Muy bien, ahora es momento de sumergirnos en este fascinante mundo de lifting de pestañas y para eso nos encontramos bien acompañados ya de Adriana Poma, ella es la shista profesional. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. El gusto es mío de poder estar aquí contigo Evita y poder resolver algunas inquietudes en público. Claro que sí, es muy importante ahora conocer esas nuevas técnicas que nos hacen lucir más hermosas, ¿verdad? Y sin estar tal vez maquillándonos diariamente, sino que hay nuevas cositas que nos pueden ayudar a resaltar nuestra mirada y en general nuestra belleza. Queremos iniciar para conocer un poco más del tema, consultarte, ¿qué es el lifting de pestañas? El lifting de pestañas es una técnica que va desde el levantamiento de las pestañas desde la raíz, prolongando una curvatura y haciendo que las pestañas naturales se vean mucho más largas. Así nos evitamos el uso diario del rizador que maltrata nuestras pestañas naturales. Qué interesante Adriana poder conocer un poco más del lifting de pestañas y seguramente también existen efectos diferentes para cada tipo de ojito o curvatura. Cuéntanos un poco más. Claro Evita, sí existen diferentes efectos, pero va a depender mucho del bigudí con el que nosotros vayamos a trabajar y del tipo de pestaña que nuestra clienta tenga. En el caso de tener unas pestañas hacia abajo, que son este en aguacero que casi la mayoría de nosotros tenemos, podemos utilizar un bigudí con una curvatura en tipo C. Pero si en caso tenemos unas pestañas naturales semi rizadas, podemos utilizar un bigudí con una curvatura L que va a proyectar que las pestañas naturales estén mucho más levantadas. Claro, sin dañar la raíz de la pestaña natural. Muy bien, me encanta toda esa información que nos brinda. Seguramente hay muchas chicas en casa que también están pensando en realizarse ese rizado natural de las pestañitas. Entonces, ahora tenemos un espacio para poder despejar todas sus dudas y es el espacio de mitos y verdades. ¿Te parece si vamos con ello? Claro Evita, continuamos. Adelante. Muy bien, vamos con el primer enunciado. El lifting es doloroso. A ver qué nos dirá nuestra especialista, ¿será mito o verdad? Es un mito. El lifting de pestañas no para nada es doloroso, hasta incluso nuestras clientas se quedan dormidas en pleno procedimiento. Y el segundo enunciado es el siguiente, el lifting de pestañas daña nuestras pestañas naturales. ¿Qué será? ¿Mito o verdad? Cuéntanos. Es un mito, ya que el lifting de pestañas no daña nuestras pestañas naturales, pero eso sí, siempre y cuando sea realizado por un profesional que se haya capacitado. Excelente Adriana, muy interesante poder conocer de este mito porque muchas personas tenemos ese temor, ¿no? Pero como lo mencionas, es valioso también ir con una persona experta porque ahí sí podemos llevarnos grandes penas si es que perdemos nuestras pestañas naturales. Vamos con el tercer enunciado. Y eso, el siguiente, el lifting de pestañas es solo para pestañas largas. ¿Qué será? ¿Mito o verdad? Es un mito, ya que el lifting de pestañas también va a ser para pestañas cortas y nos va a ayudar a que nuestras pestañas se vean mucho más largas. Qué interesante Adriana, muchísimas gracias, sobre todo que hemos despejado esos mitos y esas verdades, pero tenemos una consulta adicional que nos han hecho llegar de manera interna y es ¿cuánto tiempo duran las pestañas rizaditas con este proceso de lifting de pestañas? La duración es entre 4 a 5 semanas, ya que nuestras pestañas naturales tienen un ciclo de crecimiento y va a ir mudando las pestañitas que ya han sido procesadas. Ahora, lo recomendable para que nosotros nos podamos hacer un lifting de pestañas es, desde el día que nosotros nos realizamos el procedimiento, esperar unos 2 meses. No podemos hacerlo seguidos porque corremos el riesgo de que nuestras pestañas naturales se quiemen. Excelente, entonces ahora sí ustedes si estaban pensando en realizarse un rizadito de pestañas natural, ya saben cuáles son nuestros consejos de la especialista. Gracias y cuéntanos por favor, ¿dónde te podemos ubicar? Evita, nos encontramos en pleno centro de Huancayo y toda la información adicional aparece en pantalla. Excelente, Adriana, muchísimas gracias por esas recomendaciones finales que también nos diste, por favor, tener un espacio entre rizado y rizado, no lo hagan continuamente, que para eso también existen otras técnicas y así tener una mirada impactante. Gracias, Adriana, por todos tus consejos. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más en el programa, así que ustedes no se desconecten.